La maleza y la basura se han apoderado nuevamente del Paseo Verde, ubicado en el poniente de la capital yucateca, como usted puede observar en estas imágenes. El proyecto más emblemático de Rolando Zapata Bello, que recibió a través de la Coordinación Metropolitana millones de pesos en recursos públicos, así luce hoy en día. Vecinos y familias de esta zona se han quejado por el detrimento en el que está este lugar. Este espacio que fue rescatado con el objetivo de brindar un lugar seguro para la convivencia familiar, hoy en día luce en pleno abandono. La maleza, la basura, tubos rotos, bancas y mesas grafiteadas, juegos recreativos en medios de insectos, hierba y excremento de animales, así como lámparas en mal estado, son algunas de las condiciones en las que hoy se encuentra este lugar, que lejos de atraer a las familias se ha convertido en un lugar inseguro. Se supone que es un parque de área verde, pero debería de estar en mejores condiciones para nuestros hijos que vienen a jugar en bicicletas o en las noches, por ejemplo, el parque ya no se puede utilizar porque siempre está en estas condiciones. Hay víboras, hay maleantes, hay gente que viene simplemente a tomar o a fumar, esconderse en la hierba y creo que no le están dando el cuidado que se necesita a un parque verde. Anunciado por el exgobernador Rolando Zapata Bello como el segundo parque lineal más grande de México y el parque urbano más grande del sur sureste, en varios tramos de este espacio se pueden observar las mismas condiciones. A cinco años de su surgimiento, el Paseo Verde de Mérida volvió a ser como antes, un terreno lóbrego, intransitable y un peligro para los habitantes del rumbo. De hecho, igual las luminarias, hay algunas que no prenden y se quedan zonas demasiado oscuras y a eso añádele la maleza que está súper alta, entonces sí es demasiado peligroso ya para las familias que vienen a pasar su tiempo libre con sus hijos. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.